Tras la información de que solo el 25% de los inscritos en el padrón del partido revolucionario moderno PRM participó en la pasada convención, el dirigente político Marino Collado dijo la estructura del partido debe accionar. La estructura de un partido no es lo que da victoria desde el punto de vista electoral. Es que esa estructura dirigencial tenga un discurso receptivo a las necesidades del pueblo, se convierta en un objetivo programático y tenga la maquinaria política para ejecutarla. Eso es lo que científicamente es el papel de un partido. En torno a la debilidad que se puede apreciar por la falta de participación, Collado dijo que las cifras son parciales. Atribuye las deficiencias en la convención a la juventud del partido. Lo que yo le puedo decir es que usted ha visto el crecimiento orgánico, el crecimiento de la simpatía del pueblo dominicano, del partido revolucionario moderno y que nosotros hemos asumido con la responsabilidad que caracteriza al que lucha por los beneficios y evidentes del pueblo dominicano y nosotros ratificamos ese objetivo y estamos listos para nosotros sacar del Palacio Nacional el gobierno del partido de la liberación dominicana. Para NTA Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.